... Da comienzo nuestro viaje en el tiempo, corría el año 1973 y el lugar, Torremolinos. La ciudad malagueña, recordada por la mayoría como la meca del turismo sueco femenino, fue protagonista de una de las historias cinematográficas más insólitas jamás contadas. La historia de Alfredo López, un vendedor de enciclopedias que junto a Carmen, su mujer, realizaron películas pornográficas en la España puritana de los años 70. Torremolinos 73 es una historia de dos rombos que dista mucho de la imagen que la mayoría tiene de aquellos años. Un hecho que por exigencias de la censura pasó inadvertido para casi la totalidad de la población y que ha dado pie a que casi 30 años más tarde esta historia sea llevada a la gran pantalla. El proyecto nace hace cuatro años exactamente, cuando en una revista americana, Film Thread, leí un artículo sobre un director español, Alfredo López, que en los comienzos de los 70, en la España de Franco, había dirigido una película con el título Torremolinos 73. Sabíamos que se había distribuido en Escandinavia, que había copias por ahí, pero no ha habido manera, una película descatalogada, que muy pocos conocen. Pues mira, yo corría el año 75, ya empezaba, ya se hablaba mucho de que Franco estaba enfermo, de que la gente decía se iba a morir y todo esto. Entonces el padre de mi hijo puso el Hotel Tarik, el primer alineo de playa en Torremolinos. No era un hotel muy caro, era un hotel familiar, y un día en la piscina yo conocí a Alfredo y Cármelo. La primera vez que oí hablar de este Alfredo Gómez o Alfredo García fue en el año 74, me parece, y se hablaba mucho de él, era como una especie de alguien que nadie conocía, o si lo conocían a mí no me dijeron nada. Yo llegué a tener conocimiento de Carmen y Alfredo a través de algunos de los miembros de mi equipo, del programa Estudio Abierto. De hecho estaba previsto, llegamos a tener incluso una fecha de emisión, y llegamos a tener los billetes para traerlos. Realmente es la única película, el único largometraje en cine de este señor, Alfredo López, protagonizado además, curiosamente, por su propia esposa. Me pareció fascinante que era una película pseudo-vermiana con un mundo onírico, y al mismo tiempo tenía imágenes hardcore y pornográficas, en una España donde estaba terminantemente prohibido. Pues vamos, a mí del porno no me dijeron nada. Yo les veía así una pintilla normal, como de oficinista, con su gafita, pues sería una chica como de entrevía, de usera, normalilla, vamos. Lo que sucede es que a última hora parece ser, según me contaron, que tuvieron demasiado pudor de venir a contar cuál era su historia y se echaron para atrás. Yo creo que no existía, y si existía, pues debería ser un imbécil, porque si no habría algo tangible de él. Yo, como sabéis, soy bastante coleccionista de todo tipo de películas psicotrónicas y absurdas, y realmente una de las piezas más curiosas, yo creo, que más me sorprendieron a mí mismo como coleccionista, fue esto que tengo en la mano. Y cuál no sería mi sorpresa cuando me llega a las manos un material de un director, bueno, pues que por el nombre de Alfredo López es evidente que era un director español. Nos dejaron en blanco media hora de programa con lo que eso significa, y lo lamenté muchísimo, pero te aseguro que si los logro encontrar a los dos días los mato. Y todas esas razones consiguieron que me intrigase muchísimo por el tema, y comencé a escribir una historia inspirada en Torremolino 73. ¿Sí? ¿Quién es? Alfredo López, director de ventas de Editorial Montoya. ¿Y desde qué? ¿Cómo dice? Alfredo López, vendedor de enciclopedias. Alfredo es un vendedor de enciclopedias, en el peor momento de la historia de la enciclopedia, de los vendedores de enciclopedias, porque llega el fascículo a los kioscos, y los vendedores de enciclopedias empiezan a verse en desuso. Historia ilustrada de la guerra civil española, de Editorial Montoya, en tres minutos. Mi personaje es Carmen, es un ama de casa, una mujer que trabaja cuando arranca la película en una peluquería. ¡Ay, qué mágica! Pero la echan muy al principio. ¡Qué finiquito! Mi personaje es don Carlos, tiene una, presidente de una editorial, no va bien la editorial. Don Carlos quiere hablar contigo, prepárate. Y lo que les propone, con un equipo de daneses, es hacer la enciclopedia audiovisual de la reproducción en el mundo. Yo quiero ofrecerles a ustedes una oportunidad única. Realizar estas películas educativas en sus propias casas, mientras copulan. Y así, participar en este experimento científico y riguroso. Están en un momento económico no muy bollante. ¿Qué? ¿Qué han dicho? Que daban 50.000 pesetas por película. Y un plus. Y se ven abocados a tomar una decisión en sus vidas que va a cambiarlas poco a poco, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una cámara? ¡No! Es vuestro ojo, por el que vais a ver el mundo a partir de ahora. ¿Así, Alfredo? Creo que el ángulo picado de la cámara no es el más adecuado para capturar la acción. ¿Acción? Las películas que ellos empiezan a hacer son películas pornográficas, cosa que ellos desconocen. Felicíteme a Carmen de mi parte, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Ya me parecen unos valientes, ¿no? Que ya en aquella época estos dos decidieran hacer su película porno y triunfar en el extranjero y tener su público en Dinamarca. Carmen, Carmen, ¿qué quieres decir? Autógraf. ¿Se equivoca? Muy buena actriz y muy guapa. Y no tiene más que creerse que es un ama de casa que folla con su marido y que se graba en vídeo y tampoco creo que ella vaya de mito erótico en ningún momento. El Instituto de Sexología de Copenhague me ha pedido que les haga llegar su más sincera enhorabuena. Y después tuvimos la suerte de ver algunas imágenes de vídeos supuestamente científicos que sí tenían bastante... de expresionistas. Les doy la bienvenida al fascinante mundo de la reproducción. Este buen hombre lo que hace es que se entusiasma con Bergman. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Y entonces se cree Bergman y me propone hacer una película. Título. Corremolino 73. Me gusta. Tiene ese toque de las primeras películas de verdad. Acción. Su presencia misteriosa me fascina y me da miedo al mismo tiempo. Lo que pasa es que Alfredo López, que es mi personaje, se confunde un poco y pelea solo por sus sueños. ¡Lauert! ¡Lauert! Enhorabuena, Alfredo. El rodaje está siendo un éxito. Creo que tenemos un ganador. Cuando... cuando Magnus coge porrón... ¡Aquilo que se come el decorado! ¡Córte! Le robamos disculpen esta interrupción. Permanezcan atentos a la pantalla. Volver atrás a los 70 es muy extraño. Y muy bizarro también. Mira mi cabeza. Mis gafas. Mi barba. Es absurdo. Torremolino 73, como su nombre indica, es una película ventana en los 70. En esos vistosos, simpáticos y al mismo tiempo rancios en los 70. Nuestra visión de los 70 no era una visión caricaturesca al estilo pantalones campana, zaplato de plataforma, pelucas. Sino hicimos una larga y extensa labor de documentación, tanto del equipo de vestuario, como de fotografía, como de dirección artística, para conseguir un retrato fiel de una época. En este caso en concreto nos creemos que el 70 está muy lejos, pero realmente está muy presente. Lo cierto es que Torremolino nos ofrece muchas posibilidades porque es una ciudad que prácticamente vive anclada en los 70. De todas formas hemos tenido que recrear bastantes cosas. Hemos construido todo endocolado bastantes interiores. Y exteriores ha habido que seleccionar con bastante cuidado porque está todo bastante modificado. Hay muchas construcciones que se han cambiado, no puedes hacer unos planos generales preciosos porque siempre hay un edificio de los años 80 o 90. Es una cuestión de evitar y de tapar continuamente. Vamos, es un sufrimiento. Eran épocas en las que cuando un amigo se iba al extranjero le pedíamos, oye, tráeme un Playboy. Y nos traía el Playboy con cierto temor de que le pillara en la frontera con la revista y tuviera un problema con la Guardia Civil. Sí, cuando íbamos a Francia, bueno, si íbamos, íbamos, pero muchos iban solamente para ver el último tango en París. Yo que me creía que el último tango en París era un musical. Hombre, la España de los primeros años 70 era una España complicada desde el punto de vista de la censura. De hecho yo tenía un censor permanentemente en el plató. Tú podías darte un beso con tu novio en la calle y venía una señora y te llamaba puta y avisaba a un gris e incluso te podían detener. Eso en España no pasa. Es triste y además es muy significativo que realmente el cine porno que tanta gente ve con malos ojos y que tantas críticas negativas reciben en realidad es un síntoma de absoluta libertad. Sí, naturalmente, llegar a la pornografía es como a una sociedad que no era demócrata, era un signo de libertad, naturalmente. El que lo prohibido deje de ser prohibido, aquella famosa frase de prohibido prohibir, pues está muy bien. Pero luego, al final de cuentas, las cosas vuelven a su sitio y lo que es interesante perdura y lo que no es interesante no interesa nada. Ya en los 80 cuando empezó el boom de las películas S y de las películas X realmente, creo, creo que llegó a estrenarse en nuestro país. Claro, lógicamente en la época no llamó la atención de nadie y que, bueno, casualmente ahora al cabo de los años descubrimos que es un pequeño clásico del porno, pues a la altura de eso, a la altura del Diablo de Mrs. Jones o de Tras la Puerta Verde. Fíjate, en la primera entrevista nos mandan callos. Javier es Alfredo, no hay otra posibilidad. Incluso tienen un cierto parecido físico entre ellos. Y al mismo tiempo Javier tiene una mezcla entre Jack Lemmon, Alfredo Landa, Peter Sellers, que le da al personaje de Alfredo una dimensión tragicómica que necesitaba. Los personajes luchan por algo muy bonito, que es por conseguir sus propias metas. Lo que pasa es que alrededor de ellos hay una maquinaria que lo ensucia todo, que es el hacer dinero y el conseguir un producto que sea vendible. Y pues frente a eso ellos no pueden hacer nada. ¡Cago en el padre de los hermanos, con bien! Por eso optan por su propia solución, que es realizar sus propios vídeos y al final hacer una película, que es la película de Torremorino 73, que es la que hace Alfredo. Lo que pasa es que esa confrontación entre lo que uno quiere y lo que el mercado pide es lo que hace desechar a Alfredo algunos de sus sueños. ¡Porjo, la rica, me enfocáis, por favor! Trabajar con Javier, pues es un torbellino de ideas, de propuestas. Me casaría con Javier Cámara, sin dudarlo. Fíjate. No sé si será posible, se lo quiero proponer cuando acabe la película. Pues no sé, espero estar a la altura. Mi trabajo en esta película ha sido posible porque ha estado él. Más de la mitad de mi trabajo me lo ha hecho él. Me ha llenado el corazón de un montón de cosas. Uno tiene que amar el cine, amar lo que hace. No ya el cine, sino como creador, amar lo que creas. La pasión de Alfredo es hacer cine y la pasión de Carmen es tener un hijo de Alfredo. Carmen es una tía moderna para su época, una mamá de casa, completamente entregada a su marido. Que ella todo lo que hace en la película es por él. No quiero decir con esto que todas las mujeres de esa época fueran sumisas, pero quiero decir que ella era una mujer moderna, pero también sumisa a su marido. Alfredo, te huelen mucho los pies. Tenemos que hacer el poseco otra vez. Desde que la vi en Días contados o él hasta sola, me pareció que era una actriz que daba mucha verdad y al mismo tiempo combinaba humor y ternura. Tiene ese atractivo muy español que le ayudaba mucho al personaje de Carmen. En esta película está lo de los pornos dentro, que eso estaba y había que rodarlo. Y fue una de las cosas que más me atrajo en el sentido de que yo soy una tía bastante pudorosa, aunque parezca al contrario. Y pensé que no sería capaz de rodar, claro, escenas porno con alguien. Que no es que sean estrictamente pornos, pero sí que son escenas fuertes que se han tenido que rodar. No me voy yendo. Es que estamos muy cerca del equipo para hablar de algo tan íntimo como ha supuesto la relación con Candela. Ha supuesto descubrir mucho más de lo que creía que iba a encontrar. Y lo que creía que iba a encontrar era mucho y muy grande. Entonces ha sido mucho más bonito y mucho más satisfactorio. ¿Sabías que no desearás al vecino del Quinto lleva recaudado más de 100 millones de pesetas desde su estreno y costó solo 6 millones de pesetas? Alfredo Cine puede ser un gran negocio. A los productores hay de todo. Hay productores malos y hay productores buenos. ¿Alguien tiene que hacer ese trabajo? No, hombre, se hace una propuesta muy concreta. Te pago tanto, ¿no? El productor es una persona que, aparte de arriesgar y conseguir dinero, pues tiene que cuidar un poco todos los elementos creativos de la película para que salga lo mejor posible. Me he tomado la libertad de hacerte algunos cambios en el guión. Como verás, los diálogos siguen igual, ¿eh? Solo he cambiado algunas acciones del final. Es un cínico, ¿no? Pero, hombre, tampoco le pone una pistola en el pecho. Además, si te fijas bien, las correcciones que he hecho las exige el guión, ¿eh? El guión. Lo que pasa es que ahí el personaje de estos dos personajes en clave de comedia están aquí como muy agobiados por las circunstancias. Este hombre cae en la trampa, pero no hay tan trampa. Hay un dinero, 50.000 pelas por película que había al tocar, es un dinero, ¿no? Juan Diego es uno de los grandes, de los grandes actores del cine español. En los 70 ya era uno de los grandes actores del cine español y ahora para mí era como un lujo poder contar con él en el papel de Don Carlos. Un disparo. Le da. Entre ceja y ceja. Creo que es uno de los principales y más pasionales y bárbaros actores de este país. Me parece un talento y un hombre fuerte a morir y que lo he conocido y me ha hecho muy feliz. Y me ha hecho muy feliz saber que es como es. He vivido momentos muy bonitos con él, en los descansos de rodaje y en las comidas y todo eso que te cuenta, de él cómo empezó. Y eso es para que vea un libro, vamos, maravilloso. Mi personaje en la película se llama Juan Luis y es el único amigo y compañero de empresa de Alfredo. A este coche solo le falta hablar. Asientos de piel anatómicos, faros antiniebles, volante de coche de Fórmula 1. Ahí es nada. Sí, 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 mira pa'lante, anda, mira pa'lante. Sí, estoy mirando pa'lante, hombre. Y este personaje pues es un poco eso, el desastre de la película, por cómo hay. Qué calor, ¿no? ¿Y si usted y yo nos damos un revolcón? No. Pues no. Las películas te encuentras a gente que de repente no conoces y hay gente que te crees que ya va a estar en tu vida para siempre. Y una de esas personas es Fernando Tejero. Creo que se va a convertir en un actor estupendo y que lo es ya, que la gente lo va a descubrir muy pronto. Vaya lote que se está pegando a tu mujer, ¿no? Dentro de la historia de Torremón 63 se dice que se había contactado con Máximo Valverde, fue el protagonista masculino. Entonces quisimos que él nos hiciese un cameo y que daría cierto verismo a la historia de Torremón 63. Y me hizo gracia eso de tener que hacer de Máximo Valverde. Y la historia es que, bueno, es un galán de la época de los años 70 y tanto. Máximo yo creo que es de los que tiene un pacto con el diablo y se conserva maravillosamente 30 años más tarde. ¿Y Máximo Valverde? Gracias a... hay un pequeño problema. Esta mañana me ha llamado el representante diciéndome que van a hacer la próxima película de Pedro Lafraga. ¿Qué vamos a ver? Pues dos opciones. O cancelamos la película o buscamos otro actor. La película es una coproducción con Dinamarca, con Nimbus, y por esa razón tuvimos la suerte de poder contar con grandes actores daneses. Es la primera vez que el mundo hispano y el escandinavo se fusionan en una película, de una forma natural. Yo interpreto a Magnus Anderson, que era un famoso actor danés en los 60 y en los comienzos de los 70. Es un tipo que se incorpora a esta película, Torremolino 73, cuando un actor famoso de España rechaza el proyecto. Entonces el productor elige a este tipo, a Magnus. Y al principio no están muy contentos. ¿Cómo les voy a decir lo que quiero hacer? Si no me entiendo. Nada, hombre, nada, no hay preocuparte. Son profesionales, saben lo que tienen que hacer. Ya, pero... Que tú digas acción y corte, ellos ya se encargan de lo demás. Es que... Si apretes, son las coproducciones. Lo importante es que me gusta la historia. Y a veces no sabes por qué te gusta una historia. Pero a mí esta me gusta porque es muy diferente a lo que yo he visto en guiones daneses antes. En historias danesas. Pero al mismo tiempo tiene cosas parecidas a las historias danesas. Tenemos grandes diferencias y similitudes al mismo tiempo. Muy, muy, muy bien en Torremolino. Ha sido muy bonito porque te das cuenta que los actores hay un punto que son como los músicos. Que da un poco igual de donde seas. Que hay un sentimiento muy afín. Y que lo hemos sentido mucho con los daneses que han venido. Y que les estamos muy agradecidos. Además, siempre quise interpretar a la muerte. Conocí por primera vez a Pablo, el director en Dinamarca. Justo antes de Navidad. Y tuvimos una charla muy agradable. Leí el guión, que me pareció muy divertido y muy bueno. Y me dijo que yo interpretaría el papel del cámara. Pensé que sería divertido y realmente lo está haciendo. Muy divertido. 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 Hacer o dirigir una película es un proceso largo. O sea, desde hace cuatro años, que fue el origen de la idea, una vez que llegas al rodaje, y todo lo que tú has imaginado durante tantos años se hace realidad, es como darle una nueva vida al guión. Pablo ha cometido varios errores. Uno, sobre todo, ha sido rodearse de un equipo de gente tan bueno y de un equipo de actores tan estupendos. Se ha rodeado una película bastante difícil de hacer también. Hay un montón de decorados, hay un montón de escenarios, hay un montón de actores, hay actores daneses. O sea, se ha pedido algo muy difícil para la primera vez. Creo que es un sueño que él perseguía desde hace mucho tiempo, hacer esta película. Y creo que le hemos intentado ayudar a la medida de lo posible a realizar su sueño. Ha sido una experiencia maravillosa, mente dura, porque los rodajes son de 12-14 horas y muchas veces lo que te imaginas no es lo que tienes y otras veces lo que tienes es muchísimo más maravilloso que te lo imaginas. Me imagino que dirigir una película desde fuera y dirigir otra desde dentro ha debido ser bastante duro para él. Lo bonito de estos partos es que el resultado final capture el espíritu original de la historia. Y en ese caso he tenido la suerte de estar rodeado de un gran equipo, de unos grandes actores y de un grupo de gente que se ha dejado la piel en sacar este proyecto adelante. Torremolino 73 fue una película muy famosa en Dinamarca. Creo que se estrenó en el año 74. Y yo era un niño en aquel entonces, así que no la vi. Y aunque ahora podría verla, la verdad es que no he tenido la oportunidad. Yo tenía 14 años en aquella época y a todos nos gustaba mucho Carmen. Teníamos fotos de ella colgadas en la pared. Fue nuestro primer amor. Pues es un nombre que seguramente a nadie en nuestro país, en España, le dice nada. Sin embargo, es un mito de la cinematografía erótica de los países nórdicos. Y que Carmen García, que fíjate que con ese nombre tan español y tan normal, pues allí era una especie de musa. En las memorias de Gerard Damiano hablan de Linda Loveland, de Silvia Christel, de Georgina Spelvin y nombra a Carmen García como una de las grandes estrellas del cine porno. Quise conocerla, pero no me dejaron. Y yo sí que tengo a mi Carmen en la cabeza. A la Carmen de ese Torremolino 73 o las aventuras y desventuras de una viuda muy cachonda. Si eres lo mínimamente pudoroso que son los personajes de la película, me imagino que se cambiarían los nombres y que se cambiarían de domicilio a la hora de hacer estas películas. El que hacía cine porno en aquellas épocas, pues no lo contaba. La verdad es que yo nunca me creí la historia esta de este Alfredo, como se llamase, Alfredo Martínez o lo que fuera. Pero de pronto un amigo mío de la filmoteca me dijo que la iban a pasar en la filmoteca española y que la metían en medio de un ciclo de Imer Bremen. Y fui con una gran curiosidad naturalmente a ver la película porque dije, bueno, pues a lo mejor esta historia de Alfredo, como se llamara, es verdad. Y lo curioso es que cuando empezó la proyección no llegamos a ver ni un solo metro de película, pues a todo excluir de lo deteriorada que estaba la copia la película que es de Beatriz. En el 76 se presentaba un disco en Boccaccio, presentaba yo un disco en Boccaccio, que era un sitio muy de moda entonces, donde se reunía sobre todo la gente del teatro y esta foto que hay aquí. ¿Ves? ¿Qué modelazo tan setentón llevaba yo? Pues vinieron, no estaban invitados, pues se conoce que pasaron por allí y esta es la Carmen, una chica normalilla, delgadita, con su blue jeans, su cacedorita, pues muy normal. Hombre, si es verdad la historia, si realmente existió Alfredo Ramírez y, bueno, luego la realidad superaría la ficción, pero claro, si realmente es cierto, cosa que digo. Pues encontramos una copia en Noruega, porque la película se distribuyó en los países escandinavos y, bueno, pues conseguí que nos hicieran un pase, pero pasó que cuando llevaba media hora de película, como me suele ocurrir con las películas de Berman, que esta película es muy bermaniana, pues me quedé dormido. Sí, algo hemos tenido suerte de ver, pero no me está permitido decirlo. Bueno, sobre los contactos que he podido tener durante el rodaje con Alfredo López y Carmen García, si nos importa, preferiría no hablar de ellos. Ya como sea, realmente los creadores de Torremolinos 73 y su estrella son hoy una incógnita. Es una película especial porque toca temas que difícilmente se ven en el cine. Toma temas transgresores, como pueda ser el cine erótico. Es una película que habla del cine, de la pasión por el cine, del amor y de qué cosas son importantes en la vida. Te explica que la ficción no es más importante que la realidad, que la realidad es lo más importante. Entonces que hay que luchar por las cosas reales más que por las cosas de ficción. Es una historia de amor muy bonita y de entrega y de lo que uno es capaz de hacer por amor o por alguien que tú le deseas lo mejor. Y sobre todo, pues es una película muy divertida, muy personal, con la que mucha gente se va a identificar. Espero que la gente la vea, por lo menos con una parte de la ilusión con la que nosotros la estamos haciendo. Carmen y Alfredo, sin realmente pretenderlo, se han convertido en leyenda. Y aunque nadie sepa de su paradero y ni siquiera haya pruebas concluyentes de su existencia o de sus obras, su legado siempre perdurará en Torremolinos 73, la película. Gracias por ver el video.